Hay otra matriz asociada a un sistema que tiene interés, que es esta, que estamos denotando por a barra b entre paréntesis, y es el resultado de juntar a la matriz de coeficientes la matriz de términos libres. Por tanto, esta es una matriz que tiene el mismo número de filas que la matriz de coeficientes o la matriz de términos libres, m, y el número de columnas es, la de coeficientes tiene n columnas, una, la de términos libres, pues n más 1. Es una matriz de este tamaño. Vale, y esta matriz se llama matriz ampliada del sistema U. Entonces, a la hora de resolver sistemas, en vez de trabajar con todas las incógnitas, como hemos hecho en el ejemplo de la sección 2, lo que vamos a hacer es dar un sistema, vamos a considerar la matriz ampliada, y a esa matriz ampliada vamos a aplicarle el método de Gauss-Jerden. Viene a ser lo mismo que hemos hecho en la sección 2, pero nos ahorraremos tener que escribir las incógnitas en cada paso. A continuación, veremos un resultado que justifica que esto se puede hacer desde un punto de vista teórico.